Desde pequeños comenzamos a entender que podemos tomar decisiones que pueden influenciar en los eventos de nuestro mundo. A esto los expertos le llaman sentido de agencia. A través de la curiosidad, la exploración y la participación activa, los niños comienzan a entender que se encuentran en el momento y sus contribuciones comienzan a tener un efecto en su ambiente. En Advenio nos preocupamos por desarrollar la creatividad de tu hijo y fomentar que sea un participante activo dentro de su propio ambiente, generando así experiencias significativas que serán la base para su futuro aprendizaje. Nuestros centros cuentan con rincones y espacios de aprendizaje como este para que tu bebé descubra el mundo con todo su ser. Advenio. Daycare Corporativo.